Por más de 30 minutos, el sujeto mantuvo como rehén a su sobrino, con los dos cuchillos amenazaba que lo iba a matar. Lo tenía sometido del cuello, frente a varios moradores que le decían que deje tranquilo al menor. La madre, el niño de 8 años, aún recuerda esa escena, escena que jamás se le va a borrar de su mente. Yo me puse tan nerviosa, me puse mal. El hombre, 35 años, había llegado a la casa de su primo, de forma violenta, ingresó indicando que lo estaban siguiendo para matarlo. Con miedo la señora no sabía qué hacer, ahí empezó todo. Yo pensaba que era mi esposo que llegaba y yo cojo abro la puerta cuando yo ya tenía un paso adentro. Entonces yo le digo, no te puedes quedar aquí porque mi esposo no está. Entonces no, déjame, déjame, dice porque me van a matar, me van a matar afuera. Don Nelson Chango, toda su vida ha practicado artes marciales. Al ver al niño que lo tenían como rey, se acercó, sometió por la espalda al tío enfurecido y rescató a la víctima. ¿Y esto qué es, una llave o qué? Sí, una llave. Moradores trataron de linchar al individuo, luego lo entregaron a la policía. Los uniformados le quitaron los dos cuchillos y lo llevaron directamente a la fiscalía. Por cuanto la comunidad, quería agredirlo. El hecho que parecería sacado de una película ocurrió aquí en la cooperativa Miami Beach, esto es, en el Guasmosur. Una vez que detuvieron al sujeto, le realizaron la audiencia de formulación de cargos por el delito de intento de asesinato. La familia del individuo le ha pedido a la madre de la criatura que retire la denuncia. A él le dictaron prisión preventiva. La madre del menor no retirará la denuncia, así sea el detenido familiar cercano. Es mi hijo y yo todavía estoy con ese dolor lo que hizo. Lo iba a matar al niño. Si esa persona no se lo quita, lo fuera matado. Se comprobó que el sujeto, cuando tomó como rehén a su sobrino, estaba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. Supuestamente, no sabía lo que hacía. En la mente de estos ciudadanos divagan, no están centrados en tiempo y espacio. En la audiencia, los allegados del apresado habían mencionado que sufre de problemas mentales, pero eso fue descartado porque nunca presentaron certificados médicos. Tienes que demostrarle que él ha estado internado y demostrarle su papel, que él es una persona enferma. El niño, luego del incidente, entró a un proceso de atención especial con psicólogos de la Policía Nacional. Su tratamiento será largo. Además, está recibiendo acompañamiento de otras entidades. Paul Tutibén, 24 horas. ¡Gracias!